Ahora, escucha por qué somos, quiénes somos, cuál, este es exclusivo, cuidad, cuáles, hitos, un hito, en cuáles. ¿Quién dijo, quién dijo, yo perdí la ilusión de casarme de blanco? Y mi mujer puede haber sido. ¿Pero por qué? Y porque no, yo está, yo está en Bermuda que sigo casarme de blanco. Pero, ¿pueden a lo mejor? ¿Qué sé yo? No. ¿Quién dijo, yo ya perdí la ilusión de casarme de blanco? Olmedo. Fanny Mandelbaum. Fanny Mandelbaum, no, no, estaría bien, pero no, no lo dijo. Lo dijo Alejandra Pradón. Ok. Se lo imaginaban, ¿no? Ya, más o menos, o... ¿Nunca estuvo de blanco? Sí. Vamos a empezar. Como decías tú, que yo me lo imagino con un vestido de novia negro, con una oreja blanca pintada en el pecho, pero... Eh, vamos a jugar a complete la frase. Dale. ¿Sí? ¿Están listos? Dale. Ok, Olmedo, ¿querés jugar con nosotros a complete la frase? Dale, negro, por favor. Sí, perfecto. Bueno, dice... La pregunta es, pero el tiempo pasa y no estoy en pareja, ¿te vas a quedar para vestir santo? ¿Por qué? Nadie sabe si yo soy una... A la franta. ¿Cómo va a la franta? A torranta. No, virgen. No. No. Enamoradiza, perdieron toda. Además, ese sueño de casarse de blanco lo tenés entre los... Veinte, veinticinco. Muy bien, veinte, veinticinco. Pero después se te pasa. La verdad, yo perdí esa ilusión. ¿Eso quiere decir que nunca te vas a casar? No lo sé. Pero si un día me... ¿Enamoro? No. Eh, apretan, no. No. Me lo proponen. Ofrecen plata. No. Me lo proponen. Me lo proponen. Ofrecen. Pero si un día me caso, nadie se va a enterar. Quiero que lo mío sea íntimo. Mío y de nadie más. Me encantaría casarme en... Ni siquiera de mi marido. ...una isla volando en un avión. Puede ser nada raro, pero es así. ¿Y qué debe tener un hombre para seducirte? Eh, no. No. ¿Te debe respetar? La tiene que comprender. No. La tiene que apoyar. No. Me tiene que hacer reír. No. Mi caquero. Respetar mi caquero. No. Tiene que estar conmigo cuando... Debe respetar. Cuando me hace falta. Mi independencia. Ah. Él tiene que ser... Millonario. No. Pijudo. No. Pijudo. No. Vamos. Empresario. No. Astrona... No, eh... Dulce, inteligente, capaz de robarme sonrisas. Y hay una condición que no le puede faltar. Tiene que ser... Pijudo. Viejo. No. Millonario. No. Comprensivo. No. Alcohólico. No. Dragón. Macho. Rehabilitado. Macho. Siempre digo, quiero un hombre que sea bien... Macho. Muy bien. Hay muchos que dicen serlo, pero piensan... solo en los genitales y se equivocan. Y en la intimidad también, macho, más todavía. Y lo que tiene que demostrar, eh... Debe estar... Dura. Aelsadísimo. No. Preparado. Cuánta exigencia le hizo el tipo, ¿no? Que tiene razón. Sí, yo ya no... Ya no figuro, ¿no? Mira, si yo soy lo más accesible que existe. En la privacidad soy lo más... No. 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 Tierna. No. Dulce. No. Generosa. Soy lo más práctico a lo que puede acceder un hombre. Yo no pido salida costosa. No pido glamour ni viaje. Para ellos es bárbaro. Entonces, ¿por qué no estabas con nadie o no estuviste suerte con tus parejas? Que usted no lo sepa no quiere decir que estés sola. He tenido varias... Garompas. No. Novias. No. Parejas. No. Sí, parejas. Y alguna de ellas muy famosas que nunca se hicieron públicas. Incluso nadie sabe cuáles fueron mis mejores... Orgamos. Amigos. Relaciones. Ah. Yo pongo imagen, Lolas, cuerpo, cola, pero no mi... Corazón. No. Culo. No. El pudo. No. Lengua. Interior. Me guardo mi corazón y mi sentimiento. Además, cuando voy a la cama conmigo, no van los que me miran el cuerpo, sino los que... Me entienden. No. Me tocan. No. Me quieren. No. Me comprenden. Sí. Y me apoyan cuando me pasa algo malo. Hace poco la parodón festejó su cumpleaños casi en soledad. Entonces los rumores de pelea con BDD y artistas corrieron rápidamente. Tan rápido como él ya lo desmiente. Fueron todos los que yo invité. Lo que pasa es que llamé a muy poca gente. Y de la farándula va... Además, el de las BDD es un ambiente complicado, ¿no? Le dice el tipo acá, Diego Marcos. Dice, ahí hay muchas veces que se ponen... En cuatro. No. Celosas. No. Cosas en la boca. Envidiosas. Reventadas. No, el rótulo, pero no lo son. No quiero dar nombres, pero en este país se llama BDD. A quien tiene un buen... ¡Culo! ¡Culo! Bueno, basta, no voy a seguir con este juego. La verdad que son muy guarangos. ¿Quién tiene un buen qué? ¡Lomo! No, no lo que haces. Se van acá con la gana. ¡Rating! ¡Rating! Intento. Un buen simpatía, no. Un buen simpatía. ¿Cuerpo? No, un buen... Un buen novio. No quiero dar nombres en este país a quien tiene un buen cuerpo. ¡Chongo! Nada más. Cuando tenés que ser completita. Saber bailar, cantar, desenvolverte un escenario. Y lo más importante para una BDD... Es hacer un peste. ¡No! Actuar. La comprensión. Tener carisma. Hay mucha gente que está culmante en el teatro pero no convoca. Y Pradón convoca, yo sí, estoy segura. Los números no mienten. Pero no tenés mucho trabajo. Acá tengo algunos ofrecimientos, pero más me llevan del exterior. Recién vengo de... Venezuela. No. Cuba. Chile. Uruguay. De Chile, pero... En pocos días me voy a hacer televisión en Venezuela. Puedo ir a Paraguay o Uruguay, porque en Uruguay tengo un... ¡Chongo! ¡Chongo! ¡Fanny Mandelbaum! ¡No! ¡Choto! ¡No! ¡Chivito! Botija. Un programa de radio que estoy haciendo. ¡Championes! Y también me quiere llevar a la intervista de España para hacer una producción sumerada de Panam. Sin embargo, Pradón promete volver porque no podría vivir lejos de... ¡No! Señores. Las tablas. Sus afetos. No. Su cuento. El corralito. Su país. Muy bien en el medio. Entonces, muchachos, como el del piropo, podrán seguir diciendo que la mejor delantera está en la Argentina, aún después del Mundial. Y terminan diciendo, ¡Yo me la... ¡Cómo! ¿Cómo? Bueno, no sé. No, es una buena enganza, en serio así. ¿Cuál es exclusivo final? ¿Cuál es? ¿Y todo junto? ¿En cuáles?